Les pedimos tan solo dos minutos más antes de retirarnos para escuchar la palabra del director de Linta Oliveros que se cargó la mochila de esta jornada. Todo su equipo estuvo acá presente y está bueno que podamos escucharlo para que nos dé ya la despedida final. ¿Qué tal? Buenas tardes. Prometo que son solo dos minutos. Y hacer un balance de esta jornada tiene que ver también con lo que programamos en su momento, cómo planificamos esta cuestión. Sobre el tema de las malezas queda totalmente claro que este es un problema sistémico que no se aborda solo desde el control químico y se estuvo hablando todo el día de eso. Y realmente nosotros el objetivo principal que nos planteamos en esta jornada es empezar a crear conciencia sobre la sostenibilidad que tienen los sistemas productivos actuales imperantes. Y creo que en función de eso el objetivo de esta jornada se cumplió. Creo que la mayoría de ustedes hoy están pensando este problema de las malezas con otro enfoque y realmente estamos muy conformes. Agradecerle al Ministerio de Agricultura de la Nación en nombre del secretario de Gabriel Delgado por apoyar este evento y organizarlo. Especialmente a los participantes que creo que nos han dado todo su conocimiento y toda su expresión para poder entender cómo viene todo este manejo tecnológico de dificultades en el manejo de las malezas. Agradecerle a la gente nuestra de INTA que realmente se ha puesto en el hombro esta jornada y especialmente a ustedes. Tuvimos aproximadamente 2.000 participantes y para nosotros es un placer recibir gente en casa. Nos encanta abrir la puerta de nuestra casa como para poder trabajar en estas cuestiones que van mucho más allá de lo tecnológico, van mucho más allá de las tecnologías de insumo. Así que muchas gracias, buenas tardes y buen regreso. Con las palabras de Alejandro Longo, director del INTA Oliveros, damos por concluida esta jornada nacional de malezas aquí en Santa Fe. Le agradecemos a cada uno de ustedes por haber participado, más de 2.000 personas aquí, más de 1.200 a través de Internet. Y como dijo Alejandro, que tengan un buen regreso a sus bares. Buenas tardes. Buenas tardes.